Caminas con el otro paseando tu traición Fracasas como amante, no sabes del dolor Te importa la apariencia y él te la compró Aparenta ser honesta, tu arma es la ambición Yo no tuve dinero, mi arma es el amor Mereces ser tratada como tal Mereces que te obligue a cumplir mi voluntad Destruye lo que queda de tu formalidad Tú no estás a mi altura, no tienes dignidad Mereces que te aplique el suero del dolor Mereces que divulgue tu negro corazón Sigue siendo una falsa infiel en el amor Hicieron un buen negocio, los dos son de lo peor Hicieron un buen negocio Si acaso es de pago Hay gente sin gratas esta, pero no todas son iguales Hay unas peores Mereces ser tratada como tal Mereces ser tratada como tal Mereces que te obligue a cumplir mi voluntad Destruye lo que queda de tu formalidad Tú no estás a mi altura, no tienes dignidad Mereces que te aplique el suero del dolor Mereces que te aplique el suero del dolor Mereces que divulgue tu negro corazón Sigue siendo una falsa infiel en el amor Hicieron un buen negocio, los dos son de lo peor Hicieron un buen negocio Si acaso es de pago Mereces que divulgue tu negro corazón Mereces que divulgue tu negro corazón ¡Gracias! ¡Gracias!